Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Manu Castillo y vamos a un nuevo video. La receta de hoy se llama encebollado de albacora, bueno el estilo ecuatoriano. Yo creo que el encebollado de albacora solamente se ve aquí en el Ecuador, pero bueno, vamos a ver. Bueno amigos, en agua colocamos la albacora, lo ubicamos muy pero muy bien, que quepa todo. Luego colocamos una pizca de sal y dos cucharaditas de aliño casero y revolvemos. Ahora vamos con los vegetales, limpiamos el pimiento verde, partimos en la mitad, limpiamos por dentro, sacamos las venitas y los tenemos en cuadritos. Ahora vamos con la cebolla, partimos en la mitad y lo hacemos en cuatro partes, esto es para el caldo. En el agua donde habíamos colocado la albacora, colocamos los vegetales. Recordemos, la albacora lo mezclamos con una pizca de sal, aliño casero y pimiento y cebolla colorada en partes. Colocamos una pizca de cilantro, nuestra rica hierbita ecuatoriana. Ahora vamos con la otra mitad de la cebolla amigos, cogemos en un bowl, ponemos agua, un poquito de sal para curtirla, cogemos la mitad de la cebolla y lo cortamos en plumitas o en julianas, tiritas largas. Lo cortamos muy bien, le colocamos después la cebolla dentro del agua con sal, esto es para que se curta. Ahora estamos trabajando con la yuca, le partimos en dos, en la mitad tenemos una venita o una raíz dura, lo limpiamos muy bien. Para que la partimos en dos, lo hacemos cuadritos, es para que sea mejor la cocción y se cocine todo homogéneamente y más que nada no se demore porque la yuca a veces es media durita. Le cortamos bien y después a la olla. Bueno amigos, ahora repicamos el cilantro y nuestra hierbita ecuatoriana. Cogemos una parte, le mezclamos en la cebolla y la otra parte reservamos para utilizar en nuestro emplatado. Yo no sé que hiciéramos nosotros en el ecuatoriano sin nuestra hierbita ecuatoriana, pero me encanta, me encanta esa sal. Una vez que nuestra albacora ya haya hervido, la retiramos, la separamos la albacora, solamente el pescado, dejamos en el agua un poquito de pescado nada más y el resto de los vegetales que se estaban cociendo. Esto vamos a continuar hirviendo, ¿ok? Aquí lo que hacemos es colocar los trozos de yuca que habíamos hecho anteriormente y después lo dejamos que hierva y se hagan un poco blandos. Bueno amigos, para ganar tiempo lo que hacemos es limpiar el pescado, sacamos la piel, desmenuzamos muy bien. Pero eso tienen que hacer con mucho cuidado amigos, porque por lo general el pescado en el centro todavía está un poquito caliente. Uy, yo me quemé, algunas veces me he quemado. Yo lo dejo por lo general reposar un ratito el pescado mientras se cocina la yuca para no quemarme más que nada. Lo desmenuzamos muy pero muy bien. Y lo que hacemos al último después es coger y dividir, no dividir en dos, sacar un poquito para después licuar, para que así nuestro caldo tenga más concentrado a pescado. Este es un truquito que yo tengo, ¿ok? Bueno amigos, una vez que la yuca ya esté un poquito blanda, vamos a retirarla. No queremos que se cocine mucho porque no quiero que se me haga hecho puré, sino más que nada quiero como entre un poquito dura y un poquito cocinada. Esto es para que tenga más que nada, tenga cuerpo nuestra masa de la yuca, ¿ok? No esté muy aguada ni hecho agua. Vamos a retirar y dejamos ahí un poquito de yuca. Y por último lo que hacemos es aplastar esta yuca. Posteriormente vamos a licuar los vegetales que sirvieron, un poquito de yuca que había yo dejado allí, ¿verdad? El juguito donde que habíamos hervido la albacora y vamos a colocar el pescado que habíamos reservado anteriormente. Le picamos muy pero muy bien, ¿ok chicos? Bueno amigos, ahora vamos con el emplatado. Colocamos la yuca aplastada o triturada como ustedes quieran hacer, en cuadrito, aplastada, como si ese es el gusto de ustedes. Yo lo hago aplastado. Colocamos generosamente albacora ya desmenuzada y me gusta con bastante albacora. Colocamos la cebolla con un poquito de cilantro y por último nuestro sabroso caldito. Uy, ustedes olieran esto, está pero como los... Uy, Dios mío, yo toco el cielo ahorita. Y por último colocamos una pizca de cilantro o hierbita. Bueno amigos, aquí está el plato terminado, el rico encebollado de albacora. Bueno, yo lo hice al estilo... Se podría decir al estilo de la costa, ¿verdad? Que es de color blanco, como pueden darse cuenta. Bueno, en algunas ciudades lo hacen rojo. Personalmente, este es mi receta. Entonces yo lo hago sin nada de colorante, ni nada así, blanquito, rico. Con bastante limón, eso sí, para que... Esto para un chuchaki, buenísimo. Vamos a probarlo. Cogemos un poquito de albacora, cebollita, miento. Sabroso. Me quedó riquísimo. Te invito a que hagas esta receta. Muy, muy, muy fácil. Bueno, si es que te gustó el video, comparte, por favor. Comparte, dale me gusta, comparte a todos tus amigos. Si aún no estás suscrito en mi canal, te invito a que te suscribas y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te diga cuando yo suba el video. Voy a subir un video semanal. Así que bueno, vamos a ver, a probar otra vez. Y... ¡Sobroso! Y nos vemos en el próximo video. Comenten aquí abajo qué tal les pareció. Y si van a hacer la receta, mándenme a mi Instagram o a mi Facebook. Y aquí en la caja de descripciones voy a poner todas mis redes sociales. ¡Chao!